Durante toda nuestra vida nos vamos a ver presionados con el tiempo al realizar alguna actividad Más cuando se trata de una responsabilidad Y desde pequeños lo vivimos en la escuela Ya que al no hacer las cosas en el tiempo correcto Nos vamos a encontrar con las consecuencias Esteban, apúrate a hacer la tarea Ay, ya es bien tarde, Esteban Es que ya me quiero dormir, mamá Pues sí, pero no has terminado la tarea Y hace rato estuviste jugando toda la tarde con tus amiguitos, ¿no? Ya estás todo mugroso, termínala Estoy bien cansado, mamá es bien tarde Mañana me despierto temprano, ya No, no, ahorita, termina la tarea Y la verdad es nuestra culpa Si sabemos lo que tenemos que hacer ¿Por qué siempre lo hacemos a la última hora? Eso nos recuerda algo que toda la vida hemos hecho Si sabemos que para tener permisos o beneficios Tenemos que ayudar en casa con el aseo O simplemente que no te regañen por no hacer nada ¿Por qué lo dejamos siempre a última hora? Hola, niños ¿Qué hicieron en la sala? No, pero... Les dije que recogieran Y tienen todo su reguero ahí Así estaba Ay, niños La ropa, todas sus papas Y esa bolsa de palomitas allá arriba, ¿qué? Así estaba No, 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 ¿saben qué? No me pongan pretextos Recogen ahorita mismo Y de castigo Les voy a quitar el Nintendo No, mamá No, 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 no Ya les dije Y se ponen a recoger ahorita No, 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 no Y sobre aviso No hay engaño Si sabemos que al no hacerlo Vamos a recibir un regaño Es nuestra culpa Después andan de dramáticos Yo ya me voy de la casa ¿Para qué me tuvieron si no me querían, eh? Que querían un esclavo, ¿verdad? ¿Te imaginas qué pasaría si fuera al revés? ¿Que cuando sea el tiempo Nos feliciten? ¡Guau, niños! Se colgaron toda la casa ¡Ay, qué bonitos hijos! ¿Y saben qué? De premio les traje algo A ti, Jorge Te compré el Play 4 Y a ti, Esteban Te compré el iPhone que querías ¡Ay, qué bonitos mis niños! ¡Ay, bueno! Mi mamá sí me premiaba así ¿Cómo, Jujita? ¡Ay! Pido 8 Y si les decimos que con Dios es igual Él nos ha dicho la forma en la que hay que vivir Lo que podemos y lo que no debemos hacer Y muchas veces te da una orden directa O una responsabilidad para ser precisos ¿De qué forma crees que Él reaccione Si te encuentras sin hacer noto? Y no es broma Ya que Dios te habla de dos formas Trabajando Hola, Lucina Muy buenas tardes Hola, buenas noches Fíjate que quería traerte un libro Que en tiempos difíciles a mí me ayudó Y pues quiero decirte que cuentas conmigo Que lo que necesites estoy para ayudarte No sé si me permitas pasar contigo y hablar un momento Sí, la verdad, sí quiero hablar con alguien Sí, sí quiero, quiero, quiero saber qué voy a hacer Sí, muchas gracias O no haciendo nada O peor, dando un mal testimonio Buenas noches, vecino Disculpe el atrevimiento, ¿verdad? Pero es que tengo unas dudas Y la verdad quería hablar con alguien Que es que me pudiera aconsejar ¿Sabes qué es lo peor? Que Dios no te va a hablar delicadamente Ya que si has hecho sordos tus oídos a su voz Deberá llamarte la atención de una forma más fuerte Ya que solamente de esa forma entiendes ¿Te gusta que te molden de esa forma? Entonces haz caso a la voz de Dios a tiempo En Proverbios 5.23 dice que si no corriges tu vida Eso te llevará a la muerte por insistir en tu necedad No esperes a que te regañen Si sabes qué es lo que debes hacer, ¡hazlo! Debemos estar listos en todo tiempo Ya que si eres obediente a sus mandatos Recibirás las recompensas por ser obediente Así que, ¿estás listo? Y bueno, esto ha sido todo por el videoblog de Aicena TV Recuerda que si te gustó, dale like Y compártelo con todos tus amigos Y recuerda las redes sociales de Aicena TV Que estamos en todas las redes sociales como Aicena TV Y en Instagram como Aicena TV Oficial Y no te olvides de comentarlo Porque estamos siempre al pendiente De todos tus comentarios y saludos Nos vemos la siguiente semana Yo soy Ale Cruz Yo soy Jeremías Yo soy Esteban Pepe Pasto Y estos son videoblogs de Aicena TV Bye Bye